Aplausos Vuelve pronto a calmarme que me muero si presto no mitigas mi dolor Retorna vida mía que te espero con una indescriptible sed de amar Vuelve pronto a calmarme que me muero si presto no mitigas mi dolor A conmover tu corazón no alcanzo como puedo vivir lejos de ti Tan solo me sostiene la esperanza porque ella vive eternamente en mí Retorna vida mía que te espero con una indescriptible sed de amar Vuelve pronto a calmarme que me muero si presto no mitigas mi dolor A conmover tu corazón no alcanzo como puedo vivir lejos de ti Tan solo me sostiene la esperanza porque ella vive eternamente en mí Aplausos